bienvenidos a mis vídeos como están aquí les muestro un punto es un punto de los muchísimos que hay clásicos y lo tenemos en una lana y un proyecto para una bufanda tipo full light como pueden ver según va haciéndose el tejido se va cambiando el color aquí tengo en algodón el mismo punto y la base de este diseño y quería mostrarles cómo se hace porque nos vale para infinidad de proyectos de trabajos bufandas chaquetas chalecos etcétera tanto éste como éste están hechos con una aguja del 3 con algodón este verde y éste con mezcla ahora les digo cómo se hace la base es de 30 cadenetas que las tenemos aquí hechas con una mezcla de algodón y coto y lana ahora vamos a hacer una y dos cadenas y vamos a hacer en la tercera una vareta hemos hecho 30 más las dos y en la tercera hemos pinchado ahora vamos a saltar una cadeneta y en la siguiente vamos a hacer una vareta una cadena y otra vareta en el mismo punto vamos a hacer como una v vamos a seguir con varetas vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer una en el siguiente otra vareta y en el siguiente otra vareta vamos a hacer 3 ahora vamos a repetir saltando un punto las dos varetas en el mismo punto pero separadas con una cadena ahora saltamos un punto y vamos al siguiente en esta primera vuelta siempre se va a saltar un punto hemos hecho 1 vareta 2 y 3 y cada 3 varetas saltamos un punto vamos al siguiente y hacemos 1 vareta 1 cadena y en el mismo otra vareta saltamos 1 vareta 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 1 vare en el mismo punto saltamos un punto y vamos a hacer las tres varetas una en cada punto saltamos un punto vamos al siguiente y hacemos la vareta la cadena y la vareta saltamos un punto y en los dos últimos vamos a hacer dos varetas una en cada punto esta es la secuencia de la primera vuelta y ya tenemos hecha la primera vuelta ahora vamos a girar y vamos a hacer una dos y tres cadenas y directamente vamos a ir a donde están las dos varetas con la cadeneta y aquí vamos a hacer 5 varetas que nos van a quedar las cinco varetas como un abanico le damos 3 4 y 5 vamos a abrir a donde están las tres varetas y vamos a hacer una varetana del centro y volvemos a ir al hueco de las dos varetas separadas por una cadena y volvemos a hacer cinco varetas que nos va a quedar como un abanico llevamos 3 cuatro y cinco vamos a ir al centro de las tres varetas que teníamos en la vuelta anterior y hacemos una vareta y desde aquí directamente a donde están las dos varetas y una cadena y hacemos otra vez las cinco varetas vamos a ir a los tres varetas y en la del centro una vareta y vamos a ir a las tres varetas y en la del centro una vareta y vamos a volver a donde están las dos varetas con una cadena y volvemos a repetir el abanico como yo dije la vareta y voy a trabajar las tres varetas que nos van a quedar como un abanico y en la dos barretas que nos van a quedar como un abanico digo que son cinco varetas en el mismo hueco llevamos 4 y 5 vamos a buscar las tres varetas y en la del centro una vareta y vamos al último hueco que tenemos de las dos varetas y la cadena y volvemos a repetir las cinco varetas que nos van a quedar como un abanico llevamos 4 y 5 y vamos a ir al punto de las cadenetas y vamos a hacer una vareta para cerrar esta es la segunda vuelta y la secuencia que lleva este punto ahora en la tercera vuelta es repetir la de abajo con una diferencia de que vamos a subir con 1 2 y 3 cadenas y la segunda vareta que la cadeneta vale por una vareta la segunda vamos a pinchar en la primera del abanico de esta manera nos van a quedar dos como aquí abajo dos varetas ahora vamos a ir directamente al centro saltamos un punto del abanico y vamos al centro del abanico y aquí hacemos la vareta una cadena y en el mismo la vareta que sería lo mismo de abajo dos varetas dos varetas y la v que son dos varetas separadas con cadena ahora tenemos que hacer tres como la línea de abajo pues vamos a hacer la primera vareta en la última del abanico la segunda vareta en la que hicimos en la vuelta anterior y la tercera vareta en el último o primero del abanico recuerden que eran cinco varetas en el abanico y de esta manera vamos a repetir la base principal de la primera vuelta 2, 2, v, v, 3 y 3 y ahora la secuencia es saltar un punto vamos al del centro de los cinco y hacemos la v que son dos varetas con una cadena de separación en la última vareta del abanico una vareta en la vareta que teníamos una vareta y en la última o primera del abanico otra vareta de esta manera vamos a ir repitiendo la primera vuelta y esta la segunda y la tercera así va a ser el seguimiento de este punto saltamos un punto, vamos al centro y hacemos vareta, cadena y vareta vamos a la última vareta del abanico y hacemos una vareta en la vareta que teníamos de la vuelta anterior y en el otro extremo del abanico para hacer las tres saltamos un punto, vamos al centro y hacemos la v con una vareta una cadena y otra vareta repetimos las tres varetas pinchando en la última del abanico en la que teníamos abajo y en la primera del abanico y de esta manera vamos a hacer la primera vuelta y al ser la segunda vuelta igual que la primera la diferencia la vamos a hacer de la manera que les he explicado ahora hacemos en el centro saltando un punto del abanico la v, hacemos una cadena y en el mismo otra vareta y ahora tenemos que hacer en la última vareta del abanico hacemos una vareta y en la cadena otra vareta y de esta manera repetimos la secuencia de este punto para que nos quede igualado a ver si lo pueden apreciar es un punto muy bonito digamos que es un poco clásico aquí lo tenemos con un punto más pequeño porque el hilo más fino y con una aguja del 3 y nos queda así de original de bonito y para muchísimos proyectos de bufandas tanto como con lana gruesa como con hilos de verano etcétera y aquí les dejo la muestra espero que les haya gustado un saludo para todos muchísimas gracias chao chau 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 Gracias por ver el video.